En el Perú, Departamento de Amazonas, en la zona de la Amazonía peruana, el gobierno de Alan García autorizó para que hagan tres represas, uno en Rentema y otro en Escurebraga y otro en Manceriche, pongo de Manceriche, a lo largo del Marañón. Entonces, al crear, al hacer esa represa, todas las comunidades, más de 80 comunidades, quedarían inundadas. Eso es lo que han hecho las últimas encuestas que han hecho los estudiosos. Entonces, en la Asamblea no se acordó que trabajen esa empresa para la represa, de modo que se supone que no lo vamos a dejar, esos son los últimos acuerdos que han tomado y ahora hay un desembolso de 3 mil millones de dólares para invertir en esas tres represas para dar alimentación de electrificación a Ecuador, Colombia y a Brasil. Porque ya han hecho convenios con estos países, entonces nos ha sorprendido, digamos, esa operación que piensan hacerlo. Sería el caso de la pobreza a más pobreza cuando hacen eso. Claro que no va a beneficiar de ninguna manera el mundo indígena. Por otro lado, en el mismo departamento de Amazonas, a la orilla del río Marañón, hay una otra comunidad denominada Kasha Kunta. Entonces, tres comunidades acordaron y autorizaron la perforación del petróleo. Y ahora ya están haciendo la perforación del petróleo, caso que eso también no nos ha gustado. Entonces, ahora han hecho 3 mil metros cuadrados de cercos perimétricos para que no invadan los nativos y se han armado con vigilantes particulares. En caso de que se entiende que eso puede causar alguna tensa, digamos, de problemas que puede ser otro baguazo o más que baguazo. Para la Amazonía, eso es un intento de desaparición de la población indígena. Pero el gobierno debe entender que acá hay 100 mil habitantes entre Condorcanque y Maza, caso que ellos no se dan cuenta. Entonces, en la Asamblea se aprobó hacer un documento para el mes de diálogo. Si en caso el gobierno no entiende eso, entonces será el ataque para el desalojo. Esos son los últimos acuerdos que se han tomado en estos momentos en la zona de Río Marañón, entre Distrito y Maza y provincia de Condorcanque.